El Consejo Mundial de Lucha Libre cuenta con problemas de visa. ¿A qué nos referimos? Luchadores están totalmente cancelados para poder presentarse a partir del 28 de febrero del 2024 en Estados Unidos. Sus visas fueron totalmente revocadas, canceladas, pausadas o no sé qué término se le pueda poner. Esto fue totalmente inmediato una vez que este proceso se decidió llevar a cabo debido a un tema que poco a poco ha ido saliendo información y todo tiene que ver con un tema interno del Consejo Mundial de Lucha Libre que representa que los luchadores que están en esa lista ya no tengan visa de trabajo para poder estar en Estados Unidos. Realmente representa muchas cosas que pueden afectar planes que ya tenían previstos de cara por ejemplo a lo que es All Elite Wrestling pero también se habla de que muchos se van a perder la semana de WrestleMania, una semana sumamente importante y una semana que sin duda da una fuente de trabajo a muchos mexicanos. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que se soltó el día de ayer como bomba y que quizá no estás tan al tanto? Los luchadores que están apareciendo en pantalla donde los que más resaltan Hechicero, Máscara Dorada, Volador Junior, entre otros más como Soberano Junior, Templario, Dulce Gardenia, El Sagrado, Capitán Suicida, Eléctrico, Espíritu Negro, Euphoria Fugaz, Los Gemelos Diablo 1 y 2, Robin, Sangre Imperial y otros dos nombres que son misteriosos porque no se sabe a quién rayos se refiere el referee sagaz y un luchador denominado como mágico ya no pueden pisar Estados Unidos para trabajar como luchadores profesionales a partir del día de ayer. ¿Cuál es la información que ha salido? Que realmente este tema se dio a que una empresa quería contratar los servicios de un número de luchadores para poder hacer el trámite de visa se hace una lista, se hace un trámite masivo de todos los elementos que estarán en cierto compromiso. Una vez se valida, una vez se checa la lista directamente de instituciones de Estados Unidos hay algo que no cuadra en un nombre por lo que una vez que corroboran que la lista sea correcta en cuanto a los nombres hubo un nombre que no se identificó, el Consejo Mundial de Lucha Libre rechazó este nombre y entonces esta institución volvió a ver a la empresa en Estados Unidos que estaba pasando esta información y aquí hay un tema debido a que pareciera ser no se comprobaba o no se solucionaba esta confusión, este error podían acusar a la empresa que quería contratar a los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre de fraude por lo que todo esto que tiene tiempo ya que está en vigor se había estado tratando de arreglar el Consejo Mundial de Lucha Libre había mencionado que lo iba a solucionar a través de la embajada de Estados Unidos en México pero el tiempo fue pasando, no había solución y es por esto que se deciden cancelar las visas de manera inmediata ponerles una pausa hasta que arreglen ese tema. Esto se está manejando de una manera grave en Estados Unidos debido a que esto representa que el Consejo Mundial de Lucha Libre con estos luchadores que estamos hablando no puedan pisar Estados Unidos hasta que se arregle pero que incluso el trámite de poder solucionarlo es alrededor de 6 a 12 meses por lo que en todo este tiempo nos van a prohibir de poder ver a luchadores como Máscara Dorada como Volador Junior y como Hechicero en Estados Unidos y esto impacta de manera muy importante de cara a la historia del Blackpool Combat Club es por eso que realmente esta información detonó porque cuenta con 3 nombres que en este instante estamos viendo muy activos dentro de lo que es la empresa de Tony Khan cabe mencionar que también se hace alusión a que este problema no tiene absolutamente nada que ver ni con AAA, ni con WWE, ni con ninguna otra empresa es algo que directamente el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo que haber solucionado se reporta que la persona encargada de hacer todo este trámite que estaba dentro de la empresa ser estable ya no se encuentra laborando dentro de la misma aunque se detalla que no se sabe si el motivo fue este error que puede costar mucho o fue simple y sencillamente una coincidencia todo esto también ha estado actualizándose desde otro punto debido a que en Estados Unidos como dije se toma como algo complejo aquí en México realmente está empezando a salir información que no es tan grave como se está haciendo mención en Estados Unidos y que el Consejo Mundial de Lucha Libre realmente puede solucionarlo en cualquier momento ya sea que se pague para que se acelere el trámite ya sea que a través de contactos que se tienen en la embajada esto se pueda también acelerar y realmente aquí tenemos dos polos de información ese es un tema que realmente retumba por el actual escenario que tienen ciertos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y sobre todo hay un nombre que alarmó a muchas personas porque prácticamente era el que más estaba sonando y justamente como él lo dijo Hechicero, aquel que puso el nombre de México y del Consejo Mundial de Lucha Libre en boca de todos una vez participó en esta historia del Blackpool Combat Club contra el Consejo Mundial de Lucha Libre es aquel que ya no puede pisar Estados Unidos por este momento por lo que es por eso que esta información está teniendo matices y contrastes de alarma fuera del país pero hay que mencionar que esto no representa que no podamos ver a estos luchadores por ejemplo en Canadá, en Japón, en el Reino Unido y que esto solamente se limita a Estados Unidos por lo que esta información puede seguirse actualizando realmente todas estas visas fueron sacadas durante la pandemia y aunque pareciera ser que no hubo un cuidado por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre según la información que ya se ha estado filtrando a través de insiders de Estados Unidos que de cara a lo que es esta asociación con Odd Elite Wrestling y todo lo que desprende eso, trabajo para Estados Unidos pueden también estos luchadores no estar limitados en cuanto a lo que es este acceso quizá muchos de los que están en esa lista ni siquiera están enterados de que podrían tener un problema de visa y que ya no podrían viajar a Estados Unidos pero como decimos esta es una información que se está filtrando se destaca que ya se está haciendo un control de daños y por eso es que vimos al luchador Atlantis Jr es por eso que vimos a Rugido a lo que es Magnus dentro de lo que es el producto ya una vez fueron presentados y cambiaron totalmente de protagonistas de los que representan al Consejo Mundial de Lucha Libre se menciona que esta es la razón porque este es un tema que antes de filtrarse ya se tenía conocimiento de causa por lo que bueno vamos a seguir esperando para ver cómo se actualiza todo este tema y en cuanto tengamos más detalles o cuando se filtre más información aquí lo vamos a estar hablando totalmente en vivo se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido ¡Viva la lucha! es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós!